Con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las mujeres, durante el primer año de la administración que encabeza el gobernador Silvano Aureoles Conejo, fue puesto en marcha el Programa de Apoyo a la Vivienda para Mujeres Jefas de Familia, realizando un total de 2.453 acciones en 21 municipios. Este programa está diseñado para disminuir el hacinamiento, promoviendo que las mujeres tengan una habitación propia, en el cual se trabaja de manera coordinada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, CEIMUJER, el Instituto de la Vivienda, IBEN, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO y los Ayuntamientos. La titular de la CEIMUJER, Fabiola Alaniz Amano, señaló que la vivienda es un tema muy sensible entre las mujeres jefas de familia, por lo que para ellas representa contar con un patrimonio para sus hijas e hijos, y destacó que este programa contribuye a revertir los indicadores de marginación y a acelerar el desarrollo de miles de familias. La instrucción del gobernador es muy clara, trabajar desde diferentes frentes y con toda la determinación para mejorar las condiciones de vida de las michoacanas, ya que el Gobierno del Estado está convencido de que sólo de esta manera se podrá erradicar el fenómeno de la violencia, sostuvo. Cabe recordar que gracias a las gestiones del gobernador Silvano Aureoles, se cuenta con una bolsa de recursos por el orden de los 100 millones de pesos que se destinan a la construcción de casas, ampliaciones o mejoramiento en beneficio de las familias en situación de pobreza patrimonial. Silvano Aureoles